Buenas noches, profe. Soy Juan Martín Aguilar, soy su alumno en la clase de Relaciones Públicas. Me puede llamar de Juan Martín, de Juan, de Martín, de John Martín, de John, señor Aguilar, como desee, profe, no tengo problema. Sigo la carrera de Economía y estoy en mi tercer semestre. Ahora, hablando un poquito más acerca de mí, soy brasilero, viví 16 años de mi vida en Brasil, pero nací aquí, en Quito. Y como dice el dicho, el buen hijo a casa retorna, bueno, pues aquí estoy, en la misma universidad que ambos de mis padres. Ahora, hablando un poco más de mi personalidad, yo me considero una persona bastante sociable, una persona abierta. No me gusta estar encerrado en mi mundito, me gusta conocer diferentes perspectivas de vida, me gusta conocer diferentes experiencias. Me parece muy enriquecedor como ser humano, que más, me gusta reír, soy una persona seria, cuando debe ser seria. Pero la mayoría, la mayor parte del tiempo me estoy riendo, estoy haciendo bromas, me pueden hacer bromas también, no lo tomo personal. Me parece idiota, este, tomarlo personal. Y bueno, eso, profe, o sea, yo creo que me voy, o sea, la clase de Relaciones Públicas es una clase para mí, para mejorar, para aprender cómo hablar más cordialmente en una reunión. Yo, soy muy informal, eso sí, debe ser reconocido. Entonces, en una reunión de negocios me gustaría saber cómo comportarme, si debería hacer bromas, si debería estar más serio. Entonces, eso es, profe. Me gustó bastante la primera clase, nos explicó, nos dio unos conceptos bastante interesantes. Y eso, profe, espero, espero no, estoy seguro que vamos a tener un muy buen semestre. Me voy a esforzar, porque ya es hora de esforzarse y estudiar duro para hacer algo.